a la 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 miseria señores estamos de vuelta aquí el Superdome Botaf�ik claro que sí y bienvenidos bienvenidos a claro que sí el tú sabías el tú sabías señores les cuento para las personas que están en sintonía por primera vez es un espacio donde compartimos consejos datos o cosas sobre cualquier tema Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la percepción de belleza en distintas culturas. A propósito obviamente de que pasó el mismo universo este fin de semana, vamos a hablar de estas distintas percepciones de belleza según la cultura. La longitud del cuello. En algunas tribus de Tailandia, las mujeres comienzan desde muy pequeñas a colocar anillos de latón en su cuello, haciendo que separen sus cervicales y empujando la clavícula hacia abajo. En su cultura, el cuello largo es un símbolo de belleza y elegancia. Por ello, las mujeres de estas tribus son conocidas como mujeres jirafa. Wow, pero miren lo maravilloso que es el cuerpo y qué cambiante puede ser, porque mira cómo ya se colocan sus anillos y se modifican el cuello para que sea más largo. Bueno, esperemos que otras personas no utilicen esta técnica del anillo para otras cosas. Mira. Wow. Mira qué bello. Bella, muy bella, bellísima. Te cuento, panda, que este, si vas a China, pues matas allá. Tamaño de los pies. En China se realizaba una práctica dolorosa para que las niñas tuvieran pies de loto. Consistía en vendarle los pies hasta que quedasen muy encogidos y ajustados, de manera que se producía una deformación que daba como resultado unos pies aparentemente muy pequeños. A consecuencia de esta práctica muchas mujeres se veían incapaces de moverse y de caminar. Ah, pero era para que se veían chiquitos. Oye, es la obesidad en países africanos como Mauritania, las mujeres voluminosas son consideradas realmente hermosas, por lo que desde pequeñas se les prepara para desarrollar cuerpos obesos. Esta realidad choca bastante con la situación en Occidente, donde la industria de la moda y la publicidad promueven una imagen donde la delgadez es a menudo extrema. Sí, pero ya eso está cambiando. O sea, ya yo creo que hemos ido cambiando. Poco a poco se ha ido cambiando la percepción. Claro que sí, ya no solamente incluyen a mujeres flacas. No, no solamente por Nepal en el mismo universo, sino por campañas publicitarias que siempre ponen cuerpos más reales, los mismos maniquís, marcas como Skims, como otras marcas, se han ido preocupando por la inclusión de cuerpos, de todos los diferentes cuerpos. Es belleza también, claro que sí. Incluso en marcas de belleza también, de moda, de estética y demás, se ha ido incluyendo pues todos los tipos de cuerpos. Señores, oigan esto. Atención país, marcas en los pies, perdón, en la piel. En algunas regiones como Etiopía y Nueva Guinea. ¿Nueva Guinea en un sitio? Sí. Señores, pero uno aprende cosas en este tipo, ¿sabías? Nueva Guinea, las tribus se provocan cicatrices que emulan distintos patrones para adornar sus cuerpos. Estos tatuajes son realizados con cuchillos y se consideran un símbolo de belleza, ya tú sabes, hay gente rajándose esa piel. ¿Tú tienes marcas? El sangrerío. ¿Tú tienes marcas de nacimiento? Sí. ¿Es verdad? Mira, tengo aquí una manchita que es de mi abuela, la tengo aquí en la pelvis. ¿De tu abuela? ¿De mi abuelo, mi abuelo? ¿Tu abuelo tiene la misma? Esa misma mancha la tiene mi papá ahí. Tengo, ¿qué más tengo? Espérate, espérate, tu papá tiene la mancha en el mismo lugar. ¡Mi abuelo! ¿Tú tienes tu papá? Lo tenía, mi abuelo. En la misma parte que tú. Ay, mira, es como si fuera una islita, que es como más oscura de mi piel. Ok. ¿Qué más? ¿La quieres ver? Sí. Aquí no la puedo mostrar. Ah, ok. No, pero no te la he visto, no sabía. ¿Qué más? Es que no me la vas a ver porque está, pues, en la zona de la ropa interior. Mira. ¿Y lunares así en lugares? Lunares, tengo lunares aquí. En el glúteo izquierdo. Soy lunática, mira, tengo uno aquí, uno aquí. Tengo uno aquí en los dedos, tengo uno aquí en los pies, mira, ese que está ahí, tipo piercing. Ay, guau, sí. Soy lunática. Qué extraño está ese ahí atrás, en el talón de Aquiles. Sí, tengo que buscar el significado. Bueno, yo tengo también en el muslo, tengo en el cuello, tengo en otras partes que no se pueden mencionar, ¿no? ¿Cómo cuáles? Objetos en los labios. Tengo uno en el mismo centro. ¿En el centro ya, en la cordillera central? En el centro, pues, de... En la cordillera central. En el centro del obelisco, digamos. ¿Qué? Sí. Eso es mentira, panda. Por eso está de museo. Te lo juro, tengo. Objetos en los labios. No, no, eso no digo que te lo juro, tengo. Ay, qué demostrado. Vete a ver, ahora mismo, en un Patreon, vamos a hacer ahora. Objetos en los labios. En la tribu Mursi, Etiopía, las personas se colocan un plato o disco de arcilla en el labio inferior con la finalidad de estirarlo y hacerlo más grande. De pequeñas, las niñas reciben un corte en los labios para ser capaces de ser insertado a objetos cada vez de mayor tamaño, ya que se considera que cuando más grande es, más atractivo resulta. Yo no tengo ese problema. Tú tampoco. ¿De qué? De bocas grandes y carnosas. ¿Que tú no lo tienes? Que no lo tenemos porque no necesitamos ponernos platos, tenemos ya la boca así. Ah, sí, así es. Ah, pero yo pensaba que se ponían objetos, era como en la lengua, una cosa así. No, ahí. Iban estirando el labio, o sea, van poniendo cada vez más, incluso llegan a tener así los platos así. Una locura. Te cuento que otra cosa es los pechos caídos. Atención, Tokicha. Mientras que en Occidente, todas las mujeres luchan por mantener sus pechos firmes y tersos. En las tribus indígenas, los pechos caídos son símbolos de fortaleza y fertilidad. Es un bello reflejo de la maternidad de las mujeres. Pese a que los indios andan así. Teta, ombligo, teta. El cabello. El cabello largo es un símbolo de feminidad y belleza en muchas sociedades, tanto occidentales como asiáticas. Sin embargo, en muchas partes de África, el cabello tiene funciones mucho más allá de la estética pura. Por ejemplo, en países como Kenia, el trenzado puede ofrecer mucha información sobre la persona, como su edad, su estado civil, religión o etnia. Los masáis, por su parte, suelen raparse la cabeza por motivo de limpieza e higiene. Ah, por eso es que esta muchacha, la actriz esta de la película de terror, Lupita Nyong'o, ella se... Ella es Carlos. Le queda muy bien. ¿O eso fue para una película? No, eso fue... Yo creo que fue para una película. Creo que fue para 12 Years of Flav. Pero creo que ella lo topo. Ahora, el cabello es algo maravilloso, porque he visto diferentes formas de cómo tú te puedes hacer peinado si tu rostro cambia totalmente. Increíble. De verdad que una de las cosas que tienen las mujeres y los hombres también, más bonito es el pelo, dependiendo de la textura que lo tenga. No sé qué dije, pero dije algo. Dijiste algo muy diplomático, la verdad. De una manera muy diplomática, dependiendo de la textura que lo tenga. Claro, ¿de qué textura es el tuyo? El mío, lo que se le dice pelo macho. Sí, se le dice pelo macho. Te lo juro. Vamos a respetarnos. ¿Cómo que pelo macho? Mi amor, se le dice pelo macho cuando tienes la hebra fuerte, dura, consistente. Sin embargo, no lo tienes crespo. O sea, tú te dices que hay mujeres que no tienen el pelo macho. Hay mujeres que pueden... Yo tengo el pelo hembra. No, mi amor, no es porque sea macho hembra. Debilidad es hembra. Debilidad es hembra. Se le dice así, pelo macho. El pelo macho es un poco... Está machista ese comentario. Bueno, pero se le dice así, ¿qué hago? Mi cabello es rizo también. Mi pelo es rizo. Mi pelo es versátil. Él no está rizo porque yo me lo quemé con los blower. Pero él es versátil. A veces rizo, a veces lacio. A veces lacio. Bueno, señores, hasta aquí el tú sabías del día de hoy. Por ahí venimos con más de What the Furry. No se vayan. ¿Sabes dónde fue? Fue un screenshot que yo fui. Y ahí borré más de 2.000 cosas, señores. Ustedes no se imaginan. Les recomiendo eso. Cuando usted está aburrido, siéntese a borrar todo eso. Que así mismo, como usted borra cosas de su celular, así mismo se está limpiando de cosas innecesarias en su vida. Tú sabes también que da mucha paz y tranquilidad.